Mejor homenaje a este oficio nuestro, porque David, como bien sabéis, los que le habéis tratado, era libre, era inclasificable, abominaba de las consignas, de los argumentarios. En una tertulia televisiva nunca sabías por dónde te podías salir y eso era tremendamente enriquecedor. David tenía todo lo que un periodista creo que debería tener, inconformismo, un fiel compromiso con la verdad y una envidiable agudeza literaria. Ahí va una intuición, se puede... ¿Ah, ya quieres? ¿Sí? ¿Me voy ya al escenario? Pues me subís en el atril y me voy para allá. Digo que David tenía todo lo que los periodistas querríamos tener y era, pues eso, una intuición, un compromiso, una defensa de la verdad y esa agudeza literaria tan propia de David Gistau. Ahí va una intuición, se puede cruzar España saltando de amigo en amigo de David Gistau. Así comenzaba la crónica de ABC hace justo un año y titulaba El Mundo Un tributo al periodismo de calidad, honesto y valiente. Unidad Editorial y Vocento, que tuvieron el privilegio de tenerlo entre sus mejores columnistas, continúan unidos y comprometidos en este galardón decidido para homenajear su figura y poner en valor el periodismo de calidad, independiente, honesto y valiente. El periodismo con mayúsculas. Al final, todo desemboca donde debía, vida y periodismo. El estilo de David Gistau es de contundencia, maza de yunque, sin un gramo de lastre. Y él cumplía el principio socrático de que inteligencia y virtud son intercambiables. Sabía olfatear el incendio antes de que alguien chascase el fósforo. Gistau era, o es, de esos periodistas que se anticipan oponiendo resistencia a la mentira, a la estupidez, a la estulticia, a lo fácil, a cualquier pedantería psicológica. Algunas de sus columnas son parte de la mejor memoria de este oficio en el siglo XXI, que él inauguró con apetito y lo ha cerrado demasiado pronto, sin saciar el hambre ni la sed de sus lectores. A Gistau le importaba tanto la escritura, la columna, el reportaje, la crónica, que prefería no hablar a lo vago del asunto, ni de las trampas, ni de los triunfos desmedidos que pasan rápido o no llegan. David era un buen intérprete de la neurosis urbana, consciente de que nada se ha movido desde los griegos. El fútbol y las series eran los últimos inventos modernos, el checkpoint donde un individuo se siente de su tiempo. Él fue un tipo sometido a un fuerte entrenamiento para ser el mismo. Esa es la mayor conquista, el mejor rendimiento que puede dar de sí un escritor que aspira a escribir de veras. Hablaba con pasión, gestualizaba con pasión, escribía con pasión, vivía a por todas, y a veces remataba una frase con una risa lanzada a la atmósfera que irradiaba una pureza salvaje. La risa de Gistau, esa risa tonificante, verdadera, con un periodo de catarata. Un buen párrafo, como los de Carver, Hemingway o Chiever, le provocaba un placer semejante al del olor al inimento de los gimnasios de boxeo. Ese otro mundo de su mundo, en el que él estaba no por esnovismo, sino porque lo convirtió en una extensión de sus entusiasmos, en otra erudición más. El premio de periodismo David Gistau es la mejor manera que se nos ha ocurrido para decirle, como amigos, como lectores, gracias, David. Es un privilegio poner voz a una trayectoria como la de David y que lo haga, además, Antonio Lucas. Eso ya es directamente una maravilla. Por cierto, maravillosas también las fotografías. El nivel de candidaturas presentadas en esta segunda edición ha sido envidiable. Hablamos de más de 350 colaboraciones, piezas de opinión periodística que han sido seleccionadas y valoradas por el prejurado y el jurado de excepción. Alberto Aguirre de Cárcer, director de La Verdad, Marco Ehren, directora de XL Semanán, Juan Manuel de Prada, colaborador de ABC, Rafael Latorre, columnista del Mundo, Antonio Lucas, columnista del Mundo, Lorenzo Silva, escritor y colaborador de XL Semanán, Maite Rico, periodista del Mundo. Y un año más nos han acompañado nuestros patrocinadores, compañeros de viaje en esta aventura, gracias a la Fundación ACS, a MAFRE, a Santander, a Telefónica por su apoyo incondicional para hacer posible la convocatoria de esta segunda edición del premio. Toca dar ahora la voz a las dos cabeceras unidas por la memoria de David Gistau y voy a empezar, voy a ceder la palabra a Julián Quirós, al director de ABC. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno, este es un acto que nos suele gustar a los periodistas porque como los médicos y los militares, cuando nos juntamos solo nos gusta hablar de periodismo. Con lo cual, bienvenida sea el rato que vamos a echar aquí. Estamos, hemos venido para dar un premio, obviamente. Enhorabuena a Diego Garrocho, segundo ganador del premio David Gistau, por un artículo que ha gustado muchísimo y que yo creo que todos los que lo hemos leído concedemos la alta calidad literaria y periodística que tiene. Pero también, efectivamente, de alguna manera lo estamos viendo es para rendir un homenaje, para perpetuar una obra, una vida que llegó lejos, que llegó pronto y que dejó una larga huella, como estamos viendo en estos últimos dos años. Yo de Gistau diría lo que diría del mejor periodista a quien pudiera considerar, ¿no? Que quiso ser solo periodista y nada menos que periodista, que creo que es la mejor definición que uno puede dar de un compañero. Es decir, no querer ser otra cosa que la que nos corresponde, pero eso sí, defender nuestra posición con una convicción radical. Y eso es precisamente lo que ha permitido unir a dos marcas periodísticas, que son competidoras en los kioscos, respetuosas en lo profesional y, desde luego, afectuosas en lo personal. Y es un placer, desde luego, recibir aquí a los colegas de unidad editorial del mundo que están en su casa. De Gistau es importante lo que escribió y tan importante como lo que escribió es cómo lo escribió. Aquí se han puesto algunos atributos. Yo diría que era una persona que tenía criterio, que tenía independencia. Que sabía marcar distancia. En periodismo es muy importante la distancia. Y que, por supuesto, tenía esa frescura tan celebrada. Y por eso sus textos permanecen y mantienen esa autenticidad. Que yo creo que es algo que tiene también el ganador, el artículo ganador de este año, carta a un joven postmoderno. Entonces, empieza hablando del vínculo de los libros, amor de los libros, y se acaba haciendo esa crítica al empobrecimiento cultural de la sociedad actual. Casualmente, este fin de semana, moviendo libros y cajas de mudanza, encontré un libro de Gaita Lese que no es muy conocido, es de los menos conocidos, o de los que menos se hablan, pero conocidos. Se llama la vida de un escritor y, en realidad, frente a sus grandes reportajes, es la historia un poco de la trastienda de talese de todas aquellas historias, de todos aquellos años que trabajó en algunas cosas que no le salieron, ¿no? Y algunas de las que le salieron. Y me acordé de Gistau porque hay varias páginas hablando del New York Times, al que le dedicó una... al que dedicó un libro también muy celebrado. Y habla del New York Times de finales de los 50. Y hablaba de la carnicería que los editores de entonces hacían en los textos de los jóvenes reporteros y las tensiones que habían entre los reporteros y los editores y las llamadas de madrugada a la redacción, al redactor jefe de noche, para que o reponían los textos o quitaban la firma. Hablaba del choque entre el estilo antiguo del periódico, el que fundó Ocho, donde las noticias solo tenían datos con aquel nuevo periodismo emergente, que, por cierto, en España se había hecho algunos años antes, pero bien, de aquellos años gloriosos en que las redacciones tenían mucho más periodistas que historias que habían en sus páginas. Y decía también que era un periódico muy curioso en aquellos tiempos porque era un periódico cuyos propietarios eran judíos, los editores, los reactores jefes eran católicos y sus lectores eran protestantes. Por tanto, eran unos verdaderos guardianes de la moral y de alguna manera siguen siendo. La moral ha cambiado, pero el New York Times sigue siendo el guardián de la moral dominante. Pero, de todas formas, lo que quería, lo más suculento de esas páginas que leí el otro día, es cuando hablaba de la destitución del editor gráfico John Raldo. Se llamaba Porque había publicado una foto que a la hija del propietario y mujer del editor le parecía inconveniente porque era una foto en la que Marilyn Monroe le da un beso en la boca a un señor. Y por estas cosas de los periodistas que nos gusta matizar y contextualizar y explicar por qué ciertos hechos son noticias, le dijeron que sí, que es verdad que Marilyn Monroe estaba besando a un señor en la boca. Pero ese señor era Joe Di Maggio. Además, era su marido. Y además, era el día y el momento de la boda. O sea, que había cierta justificación en que esa foto se publicara. En fin, yo creo que Gistau habría escrito una buena historia con esta anécdota y estoy seguro que David Garrocho también. Nada más. A continuación, Paco Rosel toma la palabra. Gracias. Muchas gracias, Julián. Profesana, ¿qué tal? Un saludo a todos y en primer lugar agradecer a Bocento y a BC la hospitalidad y que permita que volvamos a reencontrarnos en homenaje a Gistau. Porque hoy no entregamos un premio, hoy entregamos un Gistau. Por tanto, es un premio muy importante el que te llevas. No te llevas cualquier premio. Por tanto, yo sé que además el artículo lo merece. Perdón, sí. Mucho mejor. Entonces, te decía que te llevas un Gistau. Me parece un premio muy importante porque Gistau para todos nosotros unos lo han conocido más, otros lo han conocido menos, pero a todos nos ha afectado, a todos nos ha imprimido un cierto carácter y por tanto estás de enhorabuena pero tienes una gran responsabilidad como tenemos todos nosotros. Un gran periodista puede acabar acribillado por el poder al que critica, narcotizado por las adormideras del ídolo de barro al que adula o simplemente destrozado como un muñeco roto por la leyenda que ha dejado tejer a su alrededor. Es sumamente difícil esquivar cualquiera de esos peligros que merodean peligrosamente pero quien sobrevive a ellos y lo logra adquiere una aureola que trasciende por encima de su recuerdo. Este es el caso de nuestro David Histau verdadero James Dean tú lo has recordado Julián del periodismo al que solamente la muerte apeó de un golpe bajo del cuadrilátero al que tanto se asomó y a través de cuyas doce cuerdas analizaba la actualidad de la misma manera que lo haría Ortega y Galset mirando desde los tendidos de una plaza de toros y se filosofaba sobre España. Con su barro de Hister David vivió intensamente murió joven y dejó un bonito cadáver como se escribió de James Dean cuando perdió la vida al chocar el vehículo que conducía en una vía secundaria de California. Lo hizo un trágico mes de 2020 llorado por su mujer su madre sus hermanos e hijos y todos los que apreciamos tras dos meses de larga agonía en la que su familia en vez de dejarse confortar por quienes se acercaban a la UCI de aquel hospital del mayor dolor y pena transmitían una esperanza ejemplar de tal palo tal astilla. Fue además un mes durísimo para el diario El Mundo porque una compañera nuestra Emilia Andaluce tuvo un accidente y estuvo mucho tiempo en prácticamente las mismas condiciones del propio David. Entonces, creíamos que era una confluencia desde gracias tremendas aquel mes. Desgraciadamente aquel golpe bajo impidió que David no pudiera cumplir la promesa que al nacer le hizo a su hijo Luca del que hemos conocido ahora mismo en la entrada algunas vivencias suyas de cómo ha crecido Luca al que le prometió que viviría al menos 25 años más para que no padeciera su misma orfandad de padre tempranamente desaparecido. Pero sus 14 años que dejó a ver a Luca nos hubiera gustado disfrutarlos también a todos los demás sus amigos sus compañeros sus lectores que ahora estamos desobrigados dos años después de su muerte de la prosa perspicaz y lúcida de uno de los mejores escritores españoles de periódico del siglo XXI. En su caso reunía dos cualidades David absolutamente miríficas en este país de rencillas de envidias de odios africanos cabileños que suelen ser objeto de rencor y encono de un lado la envidia hacia el que triunfa. Sin embargo David conseguía perdonarse su éxito conseguía personalse su talento. Junto a ello poseía y esa es una de las características que permitía que le perdonáramos o se le perdonara todo eso es la subonomía que lo hacía imbatible y que a la postre hacía que le perdonaran sus grandes cualidades y ser acogido por todos orillando el triste signo de español de la envidia en este de forma extraordinaria como lo era acogida. Gozaba de una gran capacidad para hacer pandilla con la gente más diversa y heterogénea sin que su pertenencia a una cuadrilla le evitara ser acogida por otra bien diferente probablemente porque David terminaba siendo un imán en cada una de ellas como lo eran sus artículos al margen de la temática que abordara. Seguramente al leer esto David bromearía seguro que lo hace desde ahí arriba al igual que en el célebre diálogo del hombre que mató a Liberty Valance del maestro John Ford adoptaría la pose del personaje del senador James Estigua al que el pueblo convirtió en héroe años atrás cuando mató en el duelo al forajido Liberty Valance para decir burlonamente quedaros con la leyenda eso nos diría seguramente nuestro David Gistau. En los más de 30 años de intensa y trepidante trayectoria el mundo ha sufrido grandes desgarros y sufrimientos por la pérdida de increíbles compañeros tres de ellos fallecieron en el ejercicio de su labor dos cubriendo conflictos bélicos como fueron Julio Fuentes y Anguita Parrado Julián Guita Parrado y un tercero a causa de las balas asesinas de ETA José Luis López de la calle y otros fueron secuestrados en Siria como Javier Espinosa y otros arrastraron graves contratiempos por su labor profesional. Pero David Gistau sin haber sufrido esos peligros pese a haberlos rondado simboliza el espíritu cimarrón indómito para ser conocido como uno de los nuestros como uno de los grandes periodistas no solamente del mundo sino del periodismo en general del periodismo español. Por eso celebramos este premio en el que creemos por eso le decía al gran ordenado que recibía un gran un Gistau. No sabemos si si David tuvo a su lado un gran amigo como aquel que el maestro Indro Montanelli espíritu liberal e independiente donde los haya habido del siglo XX le dijo al saber que iba a dedicarse al periodismo recuerda que los periodistas son como las prostitutas en las calles le va bien e incluso puede ser alguien lo malo es cuando quieren entrar en los salones pero si que actuó como si alguien le hubiera deslizado al oído esa lección de vida y de profesión que contaba el maestro Montanelli ello ha dotado y dotó a sus artículos de un interés extraordinario y de un vigor que ha traspasado el papel y llegado al sentir de los lectores lo que ha generado un dolor de ausencia tras su prematura a Dios por eso hoy recordamos al gran periodista al gran amigo y al gran escritor que fue David Gistau muchas gracias pues Jorge Bustos presidente del jurado es quien toma ahora la palabra Jorge Buenas noches a todos compañeros patrocinadores y querido Diego me corresponde a mí glosar como presidente del jurado el artículo ganador pero quiero empezar dando las gracias a una institución discreta y muy eficaz que es el prejurado el prejurado es el que permite que al jurado que el jurado trabaje menos y que hace la criba previa en este caso de las más de 350 candidaturas que llegaron la calidad y la cantidad de los trabajos presentados en esta segunda edición que viene a consolidar ya la solera del premio hace muy difícil su tarea de criba y quiero dar las gracias también por supuesto a los compañeros del jurado a Marcóen a Alberto Aguirre de Cárcer Juan Manuel de Prada y Lorenzo Silva por parte de Vocento y a mis compañeros del mundo Maite Rico Antonio Lucas y Rafa La Torre se me hace un poco raro participar en la entrega de un premio que lleva el nombre de David Gistau vestido de traje me lo compré para los premios del mundo pensando que también iba a poder ponérmelos en el premio Gistau y hasta el año que viene lo meteré en el armario y hasta el año que viene no me lo volveré a poner y lo digo porque yo jamás vi a David vestido de traje nunca era un columnista no era un columnista formal era un columnista indómito era un columnista irreverente era un columnista libérrimo y el artículo de Diego Garrocho que por cierto comparte iniciales con David Gistau con el que bautiza el premio también es irreverente y por tanto merece estar en la senda de este premio es un artículo que empieza diciendo querido amigo estás mal como todos en unos tiempos en que una vicepresidenta comunista llega al Vaticano un libro de poemas en vez del manifiesto que sería lo suyo o que otro compañero comunista del gabinete se dedique a montar huelgas de juguetes quizás se pueda declarar una epidemia de cursilería que fue uno de los grandes enemigos de David Gistau en la columna si algo es incompatible con la firma de David es la cursilería es la retórica y es la impostura y yo creo que alguien tiene que reivindicar que es una de las tesis del artículo ganador el pensamiento el pensamiento que hiere el pensamiento que incomoda el pensamiento que a veces el lector no le perdona la firma de la que es fiel pero que al final le hace volver siempre a ese columnista David siempre decía que de vez en cuando había que cabrear a la parroquia es una lección que nos daba a los que seguíamos su ejemplo y le pedíamos consejos el primer consejo que me dio David recuerdo que fue hace 10 años o 11 cuando me encomendaron una serie de columnas en la en la contraportada de la de la de la gaceta me dijo intenta no salir sonriendo en la foto de la columna es la primera lección no sonrías gratuitamente es decir tienes que intentar que tu columna golpea al lector en tu columna de alguna forma es una carta a un joven desorientado imbuido de esa posmodernidad líquida en la que muchos buscan asideros y por qué no buscarlos también en el en el columnismo y propone una reflexión muy cruda y nada complaciente y la responsabiliza de su propia situación es una es una de las razones por las que el jurado la eligió y siendo además una columna que también en las las deliberaciones que nos llevaron a elegirla se dijo por parte de los compañeros del jurado que parece no dejar muchas esperanzas es una columna que no 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 es complaciente ni propone salidas buenistas al lector pero es que los buenos columnistas no están para brindar escapatorias no están para regalar el oído del lector Gistau no lo hacía y por eso nos desampara su ausencia y Garrocho con el artículo que ha sido premiado no lo hace y por eso creemos que hay una escuela que hay un futuro que la fértil semilla de las de los columnistas informales irreverentes y libérrimos seguirá brotando en nuestras cabeceras en el mundo y en el ABC y puede que hasta en algún otro muchas gracias me pregunto si Romina vio a David Gistau con traje en alguna ocasión ni siquiera la boda Romina vente con nosotros por favor porque llega el momento de entregar ya este segundo premio lo va a hacer también Paco Rosé y Julián Quirós por favor si nos acompañáis y ahora sí el ganador del segundo premio David Gistau 2021 es Diego Garrocho por su artículo de opinión Cartan Joven Postmoderno publicado en el Español el 15 de enero de 2021 enhorabuena Terminan jatrón parte jatrón mastole 2 2 u 6 Bueno, muchísimas gracias. Es especialmente difícil tomar la palabra como en mi caso que nunca he ganado nada. Y esto lo digo de verdad. Cuando uno es niño va a las habitaciones de los amigos y ve las medallas del judo, del baloncesto. Mis padres yo creo que tuvieron el buen gusto de no llevarme a hacer deporte nunca. Pero quisiera extender el agradecimiento además de todas las personas aquí presentes, desde luego a Unidad Editorial, al Grupo Bocento y a las personas del jurado que creyeron oportuno darme este premio que me pesa y sobre el que seguiré hablando. Y digo que en ese tribunal debo expresar una especial gratitud porque hay demasiadas personas que admiro mucho. Es como si tus pequeños héroes, tus héroes de proximidad te dieran un premio por algo que todavía no sabes si eres. Y es que yo no sé si soy periodista, seguro soy periodista frustrado y cuando uno es algo frustrado, periodista frustrado, corre el riesgo de ser más frustrado que periodista. Porque yo soy profesor de universidad, un profesor de universidad que escribe columnas y que por lo tanto debe expresar una singular gratitud con todo el gremio del periodismo que ha decidido darle este reconocimiento, un reconocimiento singularísimo por la figura que da nombre a este premio, a alguien que previsiblemente no es uno de los suyos. Ojalá sí, ojalá con el tiempo yo pueda formar parte de este gremio que tantísimo admiro. Se me ha preguntado en varias ocasiones cuál es la relación que puede tener la filosofía. Yo me dedico a enseñar filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y el periodismo y las referencias más obvias se nos ocurren a todos. Desde Ortega a Camí hay muchísimos pensadores que han escrito, desde luego en prensa, pensadores que me exceden en prácticamente todo. Pero creo que si yo tuviera que vincular cuál es la relación entre la filosofía o el quehacer filosófico con mucha más modestia y el periodismo no lo imaginaría tanto desde la filosofía hacia el periodismo como por la propia potencia y por la propia efervescencia que en muchas ocasiones tienen las columnas periodísticas. Yo soy un hombre académico, como digo, doy clase en una universidad pública y sin embargo encuentro que en el periodismo español en muchas ocasiones reconozco un mayor vigor conceptual e ideas que impactan con muchísima más fuerza que la que encuentro en la filosofía más ortodoxa. De modo que, de alguna manera, no me gustaría reconocer, ya digo, esas incursiones de quienes se dedican a la filosofía en el periodismo, sino todo lo contrario. Reconocer que muy probablemente hoy el periodismo español esté viviendo una época de singular calidad donde muchos acudimos a abrevarnos de esas ideas que no encontramos en otros lugares. Decía que además este premio pesa, pesa mucho. Todos los que tomamos la palabra en público, todos los que escribimos en algún momento en público, adquirimos naturalmente una enorme responsabilidad. El artículo premiado es un artículo que también habla o que también se expresa en términos de confesión. Yo pido perdón por la imprudencia con la que tantas veces hablé desde una tarima universitaria y me atreví a hacer ejercicios que podían tener alguna validez teórica, pero que pudieron arruinar la vida de los más jóvenes. Ahora me va a dar muchísimo más miedo escribir porque, lógicamente, tendré que honrar al nombre de este premio y a la figura de David Gistau, que se sigue imponiendo. Yo antes hablaba de esos ídolos de proximidad, que son esos ídolos que uno siente que podría haber conocido. Yo no conocía a David Gistau, no tuve la suerte. Sí conocía a gente que le conocía y preguntaba, siempre con mucha curiosidad, ¿y cómo es? Es como parece. Y todo el mundo me hablaba maravillas de él. De modo que creo que ese es el mejor homenaje y que reconocer a alguien del que todo el mundo habla bien y que desde luego era el carisma encarnado y que sigue pesando. Yo me acuerdo cuando entré aquí el día que me dieron el premio o que se anunció y le veía con esa barba abrámica una imagen aquí de David que pesaba muchísimo. Si quisiera, por último, señalar una última concomitancia en la que creo que deberíamos reunirnos, quienes, insisto, con modestia nos dedicamos a la filosofía y quienes se dedican al periodismo. No estamos tan lejos. Vivimos tiempos extraños, tiempos donde la verdad se persigue y precisamente esa verdad quizás sea el objeto que nos reúne a periodistas e, insisto, a aquellos que nos dedicamos de manera más formal a la filosofía. Sé que qué sea la verdad, la pregunta qué es la verdad, es una de las preguntas más inveteradas, verdad, pero sin las cuales no podremos vivir. Es nuestra condición de posibilidad y la condición de nuestro oficio y de nuestro ejercicio de periodistas, de filósofas y de filósofos. Aunque no sepamos exactamente qué es la verdad o qué pueda ser la verdad, lo que tenemos claro es qué es la mentira. Así que, de alguna manera, conjuremonos para que tanto las personas que se dedican a la filosofía como el buen periodismo sirvan para contestar o para disputar esas mentiras. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Diego. Tu trabajo ha merecido con creces. Este galardón. Yo os voy a pedir que os quedéis aquí para la foto de familia y lo vamos a hacer con el galardón. A vosotros daros las gracias, también a los patrocinadores, a los miembros del jurado. Os emplazo a la tercera edición de este premio David Gistau. Un Gistau. ¿Tienes un Gistau ya? Muchísimas gracias. A mí me gustaría que tú hubieses dicho algo. Te has ahorrado en esta ocasión a hablar. Bueno, le vamos a ahorrar el maltrago a Romina, que ya el año pasado se emocionó muchísimo. Es un placer, de verdad, estar con esta familia. Y enhorabuena, Diego. Hasta el año que viene. Disfrutad del cóctel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!